Las Olimpiadas de Río de Janeiro de 2016 se celebrarán en un marco de seguridad pública, obras terminadas y sin corrupción, afirmó Leonardo Picciani, nuevo ministro de deportes. Y que, por tanto, siempre requer atención, pues son muchos detalles, muchas decisiones a serem tomadas, pero que el Brasil se preparó a lo largo de estos siete años y concluirá con éxito su trabajo de recibir el mundo en los Jogos Olímpicos, en los últimos tiempos de dificultad en la área económica, de turbulencia política, pero las instituciones brasileñas son sólidas y, incluso en este escenario, están siendo capaces de cumplir los compromisos asumidos. Picciani afirmó que la seguridad pública no es motivo de preocupación. El Río de Janeiro enfrenta dificultades en la seguridad pública, que, propias de los grandes centros urbanos, el Brasil se preparó para eso, el Ministerio de Defensa, a través de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Justicia, a través de la Policía Federal. Brasil enfrenta una de sus mayores crisis económicas, con una recesión del 3.8% del Producto Interno Bruto, además de estar inmerso en una compleja situación política. Un contexto que se produce cuando faltan apenas 80 días para las Olimpiadas de Río. Un evento que el país planeaba como una confirmación de estatus como potencia mundial. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil. Notimex.